No sé lo triste que me pone de verte así, tan deprimido, sin energía. Lo sé, amor. Algún día me perdonarás por lo que te hice. No quiero hablar de eso, por favor. Marco, solo dime que sí. No quiero morir sin saber la respuesta. Deja de decir idioteces, por favor. Aquí nadie se va a morir. Creo que es momento que hablemos de esto. Ya te dije que no. Estoy harto de recordar. Estoy harto de recordar cómo nos reíamos antes. Cómo gozábamos juntos de la vida. Estoy harto de pensar todo lo que perdimos por esta puta enfermedad. Ya es hora de hablarlo. Por favor. ¿En serio no entiende que yo no quiero hablar de eso? Pero solo Dios sabe cuánto tiempo vamos a estar juntos. Cómo olvidar cuando nos conocimos. Estaba leyendo tranquilo cuando oí esa voz. Esa dulce voz que me decía. El amor se hace más grande y noble en la calamidad. Una de mis frases favoritas de aquel libro. Desde ese momento supe que te amaría mucho. Otra cosa que odia es que siempre tenga la razón. Sabes que te amo, ¿no? Yo también te amo. Pero no me vuelvas a mencionar ese tema. Es que sabes que no puedes estar tranquilo sin saber que estás enojado. O si me perdonarás. El SIDA no es nada sencillo. Tú sabes que puede pasar en cualquier momento. Bueno, tú sabes. ¿Crees que no lo sé? Ese es uno de mis mayores temores. Dime qué se sentirá al no volver a besarte. O a oír tu risa. En una de nuestras últimas charlas me pediste que te perdonara por haberte quedado conmigo en toda mi lucha contra el SIDA. Pero en realidad era yo el que te tenía que pedir perdón. Sabes que desde que nos conocimos te fui sincero con mi enfermedad. Pero decidiste amarme y quedarte a pesar de que te pedí que no lo hicieras. Supongo que no quería amarte porque eso haría más difícil mi partida. Nunca estuve molesto contigo. Pero me dolía ver cómo con el paso del tiempo te ponías triste al ver cómo me deterioraba. No quería hablar del tema porque me enfurecí de saber que te traté mal. Que estabas sufriendo y que no quisiste dejarme para ser feliz con nadie más. Perdóname por no haberte demostrado cuánto significabas para mí. Pero no dudes que te amaré por siempre, Juan. Perdóname por no haberte conocido. Perdóname por no haberte visto. Gracias.